Dice un calibre .38, claro que soy para todos ustedes los hijos del rey Si pensaron que soy malo, no me olvido últimamente Ya no cobro las facturas, para eso tengo gente Me la paso a todas maneras, por si están con el pendiente Se acababa fiado en la tienda, pero ya pasó este tiempo Como quieres que ha quedado, para ellos mi respeto No ha quedado, ya que repito, pero que no me arrepiento Nunca retiro lo dicho, al tomar mis decisiones Soy un hombre de palabras, y cuido bien mis acciones Bacala, traigo la escuadra, porque tengo mis razones Un calibre .38, para los que un día me olvidaron Y le entiendo mi amistad, a los que me ayudaron Y los paros que me hicieron, nunca que se me olvidaron Y no olvidar mi pasado, que fui pobre de morrillo Me voy cubriendo a la troca, puse el pie en el estribillo Ya me voy para mi rancho, que se fue en el poterillo Enviamos el jorombo y suena ¡Ya!